Buenas gente, ¿cómo están? Seamos bienvenidos a un nuevo videíto Hoy voy a jugar Un pick raro Que lo estaba probando en la herramienta de prueba Y dije, ok, esta mierda Esta wea la tengo que traer sí o sí al canal Y voy a jugar Chefungla, la runa la van a estar viendo En pantalla No sé cómo va a salir la partida Espero que me salga bien Voy a encontrar un puto Chaco Bueno, te lo juro que me da una rabia Bueno, me da una puta rabia jugar contra Chaco Lo único que me gusta De jugar Chefungla es el tema de la ulti Y los gankeos que tiene esta mierda A la hora de gankear Es la mejor wea del mundo Ya que por estar, no sé, en base Tengo la ulti y gankeo alineando A ver, yo dije, bueno, yo tengo que gankear abajo Aunque Acepto que mi bot vaya perdiendo ¿Cómo mierda le gusta jugar Lux Soporte? Con Lux Soporte Nunca en la vida voy a aceptar Que Lux se pueda soportar Ni ganando Pero al Chaco si lo veo me lo cago a malo Chaquito Chaquito Hola Mierda, me voy a morir Olé, puta Oh, la puta madre Ok, nos vamos a hacer eclipses de primera Se van a Cualquiera de las dos va a morir Hola Lo llevo Lo llevo Oh, la puta madre Está uno weón Fuck Quiero gankear Pero va a estar guardiado Lo único malo es que no tengo flash Ah, no, lo saqué ahora weón Ok, le voy a voltear Nooo, que lata weón Ay, que paja Yo sé que lo volteé rápido De alguna manera puedo ir al mid Porque el Marzagar tiene ulti Si el Marza la voltea Uno, dos Nooo, no tiene flash Ay, ND La podemos diviar, creo Eh, me la mato No sé Bueno, gente Me morí Qué mierda Pegan, weón Ayuda Ah Weón, qué chucha Pegan estos weones Ulti Voy, chavales Hola, coche tovare Se la robé Hola, paa Llega la Marta A la E, la voy No me la mato ni cagando Uy, weón La he matado Uno La gata Bomba El básico Vamos El combo es fácil El combo es E A la vez que uno hace la E Aprieta la Q Para pegarle el Eclipse Aquí vamos 3-2 No vamos nada mal A pesar de que estamos yendo con la Runa Mala No vamos para nada mal Tengo ulti Así que puedo voltear a cualquier lado Quiero ir de nuevo donde el Malsa Yo creo que con el Malsa voy a aprovechar más Me asmo de esto Y ahora el segundo ítem Va a ser el... La cuchilla oscura Tengo ulti Se la mata A la mierda Ok, creo que voy a voltear a la... A la... A la Lux igual Si le van la voy a voltear No, se la van a matar rápido, weón Ay, que puta paja Tenía que haberle volteado de una Ay, fuck Me voy a morir Me tiraron de todo, weón Ah, porque se volteo tarde Chat Gente, no se ocupan la ulti Oh, mierda Oh, lo que pega la Lux, weón Si pega la culo, la matamos Me mato Me acaba de matar, weón Me acaba de matar la Lux, weón Uy Me la robo Aquí hay 4 kills 4 ulti Puro KS Igual a lo mejor el Malsa se tira una buena Bueno, me la comí Qué horror la cata Hay que montarla a la cena No, no puedo hacer nada Oh, se la pe... Oh, hola Ok, no menos Me lo mato Oh, qué mierda pego, weón Que chucha pego con el Eclipse Hola Ok, la voy a voltear por si acaso Tumba Tumba No llego Déjame pagar tu pasigo Nooo Es que baja, weón Me flacho Ok, eh... Quería el Chaco Había... Había un Chaco por lo menos Tumba 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 No llego Tres, dos, uno Y muérete Y muérete Adiós Mierda Mierda A mi Iver Iver Igual A ver No hay que mirar a ojo Al Iver Eso nunca hay que hacerlo Me gusta mucho que haya un Iver En la partida A pesar de que digan Que un Chaco pego fácil Y useless Para mí Iver Sigue un Tumba un montón Weón Y está guardiado acá Está guardiado acá Lol Ah, aquí también Weón Hola Creo que la matamos Uno Dos What? ¿Qué me pegaron, weón? Hola A ver Creo que sí puedo No me vieron, weón No está guardiado acá Hola Uno Dos Básico Me la maté Ok, se murió ¿Por qué flasho? ¿Por qué flasho, weón? Ja, ja No se peleaba aquí Me iba a estar ahí Esa es la técnica del camping ¿Se da la Q? Ok, voy a esperar que flashe Ok, no flasho Uno Dos Tres Buenas Matamos a la Jhin No, Jhin no tiene flash La Q Y Oh Nt Ah, sí tenía flash La buena se lo guardó hasta el final Lol Ok, lo mato Si lo llamo dragón es goto, weón ¿Lo llamo dragón? ¡Mátenlo! Vamos Oh Bienísima, weón Gente Jhin jungla es lo mejor del mundo, weón Los otros recuerden Que me pueden dejar en los comentarios Que otro Que otra build O otro campeón Eh Podemos traer en el siguiente video Tengo ulti A lo mejor si Eh El El Iber Se quiere pegar Aquí tengo Sí Creo que podemos matar acá ¡Uy! Que nos tiene que cago ¡Hola! Uno Dos Y tres ¡Sí! ¡Uy! Lo que pego, weón Pobre Renekton, weón El Renekton ya no quiere jugar, weón Oye ¿Podríamos traer A Ibertov? En el siguiente video Si le da me gusta Y apoguen en los comentarios Y bancan En el siguiente video Traemos a Ibertov Le voy a campear acá Porque El Renekton seguramente Se va a querer tirar Renekton El Renekton Está picado Se va a querer Venir a matar a ese weón Vamos Uno Dos Tres Dos Ok Va a cata Va a cata Va a cata Y lo matamos Fácil Ok A lo mejor va a pesar El queín que me fui Oh Si no lo correde El jugo Hola GG weón What the fuck Oye No me dejaron probarla Oye tú Hermoso O hermosa Te vengo a recordar Que siempre Estoy en directo Por mi canal De Twitch Viene ¿Vezie Viene No